Mi nombre en lengua es Guiñay Malki, que quiere decir lo que permanece en el tiempo. En la parte literaria se me conoce como Freddy Chicangana, soy quechua yanacuna mitmaca. Voy a comentarles un poco desde la oralidad de nuestros pueblos, desde el sentimiento de lo que llamamos la oralitura, que tiene que ver en una fusión entre lo que es lo oral y la escritura, lo que para nosotros, en el caso quechua yanacuna mitmaca, lo que tiene que ver con el sentimiento arraigado entre relación ser humano y el agua. En principio, nosotros al agua le decimos mamayaco, porque es la madre de la fuente de la vida, pero también tenemos las abuelas mamacoche, que son las lagunas donde está el origen de nuestra vida. Para nosotros, el agua tiene una relación cosmogónica desde el origen. Es decir, nosotros, en el primer mundo de donde venimos, está la fuente que son las mamayaco o las mamacocha, en donde se formaron los seres que nos dieron la vida, o los seres que nosotros llamamos los tapucos. Los tapucos son seres diminutos hechos a base de vapor, que cuando el mundo aún no se había desenrollado, estaba ese mundo del ucupacha, y ahí vivían los tapucos. Los tapucos surgieron hacia el mundo del caipacha, en donde estamos actualmente, y lograron calentar el pensamiento para dar vida al origen de los quechua y anacuna mi'kma'k. Es muy importante el agua, no solamente porque es el origen de la vida, sino que porque para nosotros representa toda una relación entre lo que es el fundamento de la Madre Tierra, los principios que rigen el universo, porque hablamos de que cuando se nos dio, digamos, los mandatos para cuidar la Madre Tierra, pues uno de los mandatos tenía que ver con las fuentes Yaku o con las fuentes Huayco. Huayco son las quebradas, son los sitios que se deslizan por los lugares, por los precipicios para fundamentar el equilibrio universal. A partir de ese origen que he mencionado muy brevemente, surge no solamente la creación, la poesía, el alimento, la medicina sagrada, sino que surge también diferentes interpretaciones sobre nuestra realidad y nuestra presencia en la Tierra. Así como hay agua bajo el fondo de la Madre Tierra, nosotros concebimos que hay agua en el segundo mundo, el Caipacha, y en el tercer mundo, que es el Hanampacha. Y pues desde luego el agua lo asimilamos mucho con el cuerpo de la mujer, con el cuerpo de las abuelas sabias. Por eso nosotros, cuando visitamos las Mamacocha, que son las lagunas, hacemos ofrendas, compartimos palabra, canto, música, alimentos, semillas. Y desde tiempos antiguos vamos a dar agradecimientos por lo que nos da de vida y lo que nos permite para siempre estar retornando al origen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!